ay 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 mi gente ay bobo ya si le metieron mano a honguito guá honguito guá desde hace ya varias horas se encontraba en la casa del conductor donde estaba siendo interrogado pues luego de varias horas de interrogación llegaron las autoridades a apresar a honguito guá por aquí les tengo este vídeo yo creo que es su madre quien se encuentra con honguito guá y abrazándolo y todo eso pero se lo llevaron gente preso hay bobo y veamos este vídeo por aquí ahí está ahí está mi gente malo por ahí una situación difícil para honguito pero un hito guá estas son las consecuencias que dejan la vida la mala vida anda derrumbeando y no tener un control hay consecuencia mi gente hay consecuencia vean a honguito guá y se metieron mano y las autoridades están puesto poquito ya ellos vieron que honguito guá como que quería salir del país para colombia quizás como él dice a tocar y todo eso a buscarse su par de pesos pero le metieron mano las autoridades véanlo por ahí un hito guá se nota enojado preocupado y su madre vean 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 esto por ahí vean lo tienen con la mano atrás esposado hay maría purísima mi gente se lo llevaron porque se lo llevaron wow mi gente wow yo me imagino lo que debe de estar sintiendo su madre ya que por ejemplo tú puedes ser el hijo más malo del mundo y aunque tú cometas errores los padres siempre están ahí para apoyarte y para guiarte por el camino del bien y esto cuando tú caes cuando tú te encuentras en un mal momento pasando por cosas malas en la vida por percances en los padres son los que más sufren esta situación comenten aquí debajo qué opinan sobre esto las autoridades no están jugando y luego de varias horas de interrogación llamaron las autoridades y se lo llevaron detenido en a cualquier información que surja por aquí se la estaré trayendo suscribas y activa la campanita de notificaciones y dele me gusta hablamos ahorita